Y hoy estamos aquí en este acto para defender la libertad educativa. Y los que quieran defender la libertad educativa ya saben que tienen que votar al Partido Popular. Somos el único partido que de verdad defiende la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Quedan solo 11 días para que vayamos a votar en estas elecciones. Que ya sabéis que siempre que hay elecciones parece ser que todos los políticos decimos que son trascendentales. Pero es que estas son de verdad trascendentales. España está en una encrucijada importantísima. Y por eso tenemos que ir a votar. Tenemos que ir a votar porque nos jugamos muchísimo. En estas elecciones. Y yo tengo que deciros la verdad. Nos jugamos muchísimo porque a estas elecciones se presenta un partido que no solamente quiere cambiar el gobierno. No solamente quiere alcanzar el poder. Quiere cambiar el régimen. Ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho con toda claridad. La constitución es un candado que ellos quieren quitar. Intentan disimular. Intentan disimular. Es verdad. Se disfrazan de otras cosas. De populismo. Ayer decían que eran peronistas. Otros días que defienden el régimen bolivariano. Pero es que Anguita lo dijo con toda claridad. Dijo. Tenemos nuestras discrepancias cuando se unieron con los de Izquierda Unida. Tenemos nuestras discrepancias. Pero todos somos comunistas. Y lo curioso es que hay mucha gente a la que no le importa. No le parece que sea tremendo que en el siglo XXI tengamos aquí a unos señores presumiendo de ser comunistas. Les parece que es una cosa nueva. Y que como es nuevo les van a solucionar sus problemas. Por eso yo os pido que expliquéis de verdad que todo lo que signifique comunismo quiere decir ataques a la libertad. Están disfrazados de populistas, de bolivarianos y como todos los que aspiran al totalitarismo son también caudillistas. Ahí está su caudillo que sale delante de todos. A mí me parece que si nos gobiernan no solamente cambiarán el gobierno. Es que cambiarán el régimen. Cambiarán la constitución. Y nuestra constitución es la que ha traído más libertad y más prosperidad en toda la historia de España. Por eso tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla. Y tenemos que defender la libertad. Y hoy hemos venido a hablar de defender la libertad educativa. Yo creo que es el primer test que se les debería poner a todos los partidos. ¿Usted está a favor de la libertad educativa? ¿Usted está a favor de que seamos los padres los que elijamos el tipo de educación que queremos para nuestros hijos? ¿O usted tiene miedo a la libertad? Como pasa en muchas ocasiones. Yo cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid implanté en sanidad la libertad de elegir el médico y el hospital. Y eso, en lugar de parecerles estupendamente bien a los diputados de otros partidos que representan a los ciudadanos que estaban encantados con esa posibilidad de elegir, pues les parecía fatal. Y en la libertad educativa pasa lo mismo. Y por eso yo os digo que es el primer test. Si quieren libertad educativa, libertad de los padres, si consideran que son los padres los que somos responsables de la educación de nuestros hijos, o si creen que la educación tiene que ser, como dicen ellos, única, pública y laica. Pues ese es el primer test para saber si defienden o no la libertad de expresión. Y yo quiero deciros hoy una cosa muy importante. Porque yo ya estoy harta de oír a gentes bastante bien formadas, como todos nosotros, que dicen es intolerable que en España cada vez que llega un partido apruebe una nueva ley educativa. Bueno, pues eso es mentira. En los últimos 26 años no ha habido más leyes educativas que las leyes socialistas. Cuando hemos conseguido aprobar nosotros una ley, inmediatamente la han derogado ellos. Mirad, la LOCSE que aprobaron en el año 90, llegamos nosotros al gobierno en el año 96. Yo fui la primera ministra de un gobierno en minoría. Que traté de mejorar la enseñanza de las humanidades con un artículo de la LOCSE que decía el gobierno por decreto establecerá las enseñanzas mínimas para toda España. No pude hacerlo, porque el Partido Socialista se unió a los nacionalistas para que no tocaran los planes de estudio de Cataluña y del País Vasco entonces. Pero luego ganamos por mayoría absoluta. Y Pilar del Castillo aprobó la ley de calidad de la educación. La aprobó hablando con todo el mundo, debatiendo con todo el mundo y consiguió ponerla en vigor. Pero entraba en vigor poco a poco, porque como todas las leyes educativas, curso por curso. Según llegó Zapatero a la Moncloa en marzo del 2004, antes de sentarse en el sillón de presidente del gobierno, Zapatero hizo tres cosas. Una, retirar las tropas de Irak. Dos, suprimir el trasvase del Ebro. Y tres, suspender la entrada en vigor por decreto de una ley. Hasta que él consiguió la mayoría. ¿Y qué hizo con la mayoría? Quitar la C de calidad. Era ley orgánica de calidad de la educación, la de Pilar. Y le quitó la C, la llamó LOE, Ley Orgánica de Educación. O sea, que volvimos a tener una ley socialista. Cuando hemos llegado ahora, en el año 2011, antes de que llegara nuestro maravilloso ministro actual, Íñigo, sino con el ministro Bert, también aprobamos una ley. Una ley que es la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Bueno, pues ya están diciendo en muchas comunidades autónomas, que no la piensan aplicar. Y están diciendo ellos que van a derogarla inmediatamente. Lo primero que van a hacer, según lleguen. O sea, que cuando os digan que es que el Partido Popular aprueba leyes educativas, es que las aprueba. Pero no le dejan que ni siquiera entren en vigor. La famosa LOCSE, la que ha condenado, según los test educativos, a muchas generaciones a la ignorancia, sigue, desde luego su espíritu, sigue prácticamente en vigor. Yo quiero deciros que todo viene de una idea que es errónea. Y con esto termino, porque hemos venido a escuchar al consejero y al ministro. Pero sí quiero deciros que hay una idea que es equivocada, que estaba en la LOCSE y que siguen teniéndola los partidos de izquierda. Y desde luego la tiene el Partido Podemos. Que es confundir la igualdad de oportunidades en la que todos estamos de acuerdo, con la igualdad de resultados. O sea, ellos no quieren primar el estudio, el mérito, el esfuerzo. No, no, no. Ellos quieren que todos tengan los mismos resultados. Y eso solamente se consigue bajando el listón. O sea, ¿cómo vamos a dar las mismas notas, el mismo tratamiento a un niño que se esfuerza, que estudia, que pone interés, que a un niño que no lo hace? Pues al niño que no lo hace habrá que ayudarle. Nadie tiene que quedarse atrás. Pero no podemos darle los mismos resultados. La igualdad de oportunidades, todos estamos de acuerdo. La igualdad de resultados es un disparate que ha condenado a nuestra educación a los últimos lugares de los test. Esa es una idea equivocada. Y la otra idea equivocada, que no se debe evaluar, que no se debe auditar, que no se debe comparar. Con nuestro consejero Luis Peral conseguimos poner en la Comunidad de Madrid una prueba, ¿cómo la llamábamos? De destrezas imprescindibles, ¿no? Prueba en la que los niños no tenían ninguna nota, era solamente el colegio. Y cuando preparábamos aquella prueba yo dije, es que quiero que hagan unos exámenes muy fáciles, pero que los niños sepan, vamos a ver si saben leer y si saben el cálculo aritmético básico. Y algo verdaderamente básico, dije, por ejemplo, en una reunión con directores de colegios, la capital de Francia. Y me contestaron, es que eso no se da. Y entonces yo dije, pues para eso, para que se dé, vamos a poner estas pruebas. Bueno, las pruebas mejoraron enormemente la calidad de la educación, los resultados en la prueba PISA, la Comunidad de Madrid era la número uno, sigue siéndolo y por lo tanto a mí me parece que hay que evaluar. Y termino. Hoy he leído en el periódico que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha decidido evaluar las universidades públicas. Y yo me alegro mucho de que eso se haga, porque realmente es dinero de todos, es dinero público el que dedicamos a nuestras universidades. Y cuando algo no se mide, no se puede saber la calidad que tiene. Por lo tanto, de eso me alegro.